¿A quién le explico todo lo que llevo adentro? Si realmente ya no sé ni lo que siento Dice que esta vez tú cuidarás mis sentimientos Mírame a los ojos y jurame que todo es cierto Aquí idealizando Que todo esto nunca tendrá final La gente dice que no eres para mí Pero no paro de pensar en ti Yo te amo y prometo cuidarte El pasado es tiempo perdido Sé contigo con quien veo mi destino Yo te amo y prometo cuidarte El pasado es tiempo perdido Sé contigo con quien veo mi destino Me tienes componiendo canciones Y sin tomar decisiones Contigo siento emociones Que jamás había vivido He rompido corazones Por me han llorado montones Quizás soy caso perdido Pero contigo todo es diferente Y hasta donde, 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 donde llegarás Tengo miedo de perderte y de no volverte a ver jamás Y hasta donde, 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 donde llegarás Tengo miedo de perderte y de no volverte a ver jamás Dime cuántas veces más El pasado es tiempo perdido El pasado es tiempo perdido Sé contigo con quien veo mi destino Tengo miedo de perdido Tengo miedo de perderte y de no volverte a ver jamás Y hasta donde, 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 donde llegarás Tengo miedo de perderte y de no volverte a ver jamás Tengo miedo de perderte y de no volverte a ver jamás Gracias por ver el video.